¡Qué bonito, man! 14 pesos ¿Y qué se nos comió? No, nadie ¿Pero qué? No, luego me vamos a meter ahí porque es que... Ah, ya Porque es que cocinarlo era... Era un problema que la... Sí, eso era un problema ese hombre La pelada Pues ya nos damos permiso de estar ahí Antes teníamos permiso, ya no ¿Ya no dejan? ¿De derecho o volteo? Correcto A 60 A 60 Ok No hay un pedacito nomás que va a grabar como eso Con un camarote que se vea Es que desde hace en cuando toma una foto ¿No está tomando foto? Sí, sí, ahí aparece el que captura eso Sí, por eso... Toma video y toma foto Toma video y toma foto Toma video y toma foto A la vez Este puente le ahorra a usted 5 o 10 minutos Está bien Me dice cuando lo paro ¿Ah? Me dice cuando lo paro Ella apenas lo esperes que lo paro Ya apenas lo esperes que lo paro